La prueba es lo que pasó en los últimos minutos de este partido. Sacan a Fito Celaya y no mete a otro delantero, sino que pone a Raúl Renderos a cuidar el resultado. Contra Santa Lucía. Dennis Pineda como único hombre en punta y Raúl Renderos para cuidarnos de Santa Lucía, cuidarnos de un equipo que lo mostró que no tiene mucho para ofrecer. Y terminamos sufriendo. Yo creo que esa sensación no da para el aplauso ahora. Pero lo conversábamos anoche. Chelo era muy claro y yo hasta decía, bueno, le notaba a Marcelo un rechazo casi total, unánime, a decir, vamos a ver lo mismo, vamos a ver las precauciones, vamos a ver un equipo ratonero, rácano, tacaño. Yo decía, y escuchaba a Marcelo y decía, no hombre, si mañana jugamos contra Santa Lucía, de casi 500 en el mundo, juegan críquet, no juegan fútbol. No podía creerlo. Y me fui con esa sensación y hoy que veía el partido y otra vez lo mismo, el libreto ese, vas a tocar la pelota para atrás, no arriesgás. Y escuchaba anoche a Diego diciéndole a todo el país, es que, vamos, creo en el grupo. Hay un gran talento. Hay un buen grupo, voy a seguirte lo repitiendo. Y lo ha demostrado. ¿Cuándo? Y lo ha demostrado no con este cuerpo técnico, lo ha demostrado con Albert Roque, lo ha demostrado con Eduardo Lara, que puede jugar de diferente manera y puede ser un equipo mucho más ofensivo de lo que es ahora. Ya viene la película esta de Maléfica, pero no la han estrenado, no podemos saber de qué se trata, solo que vimos la primera parte. Y si es igual de mala, pues... Es el mismo grupo. Es el mismo grupo. Va, entonces. El señor presidente de la FESU declaró antes de esta segunda fecha FIFA que había una cláusula en la que podía prescindir del señor de los Cobos si nos quedábamos fuera del hexagonal. Pues a esta hora estamos fuera del hexagonal. ¿Se va a ir el señor de los Cobos o no se va a ir el señor de los Cobos? Todavía falta fecha FIFA. Nos falta la de noviembre. Ahí entran bastantes variables. Te digo, porque al final podemos meternos en la Liga A, podemos terminar primero del grupo B y ya no depende de la selección ahora mismo. Diego, tu presidente del fútbol Sí, pero hay variables. Declaró... Sí, te entiendo. ...que si quedábamos fuera del hexagonal el señor de los Cobos tiene una cláusula y se iba. Y yo te apuesto que hoy el 99.9% de salvadoreños pese a que me digas que triunfo y que salieron ahí en la foto casi con cham... Hoy no jugamos a nivel de hexagonal. Entonces, hoy estamos fuera. Mañana vamos a prescindir de un técnico que no hace jugar, que no hace crecer, que no muestra nada con esta selección. Entonces, ¿para qué abrió la boca el presidente de la FESU? Todavía falta. Todavía falta la fecha FIFA de noviembre. ¿Él dijo cuándo? ¿Puso fecha? No, no dijo cuándo, pero si no clasificamos el hexagonal y todavía falta la fecha FIFA de noviembre para saber si vamos a estar o no. Y la de marzo. Y la de marzo. Matemáticamente hay posibilidad. Sí, todavía Canadá tiene que ir a visitar a Estados Unidos. Ya lo vamos a platicar. Muy bien. Ya lo vamos a platicar eso. Pero detengámonos en el partido. Por eso. Hablemos de lo deportivo. Pero es que el partido no vale la pena. Creo que yo haría dos grandes diferencias. Una, el resultado. Grande Diego. Diego, el Salvador, súper líder del grupo B de la Liga B con nueve puntos. República Dominicana no pasó del cero a cero hoy con Monserrat. Queda segunda con siete, Monserrat con cinco y Santa Lucía con uno. Se ganaron dos partidos fuera de casa. Me pongo de piel, les aplaudo, avalo la fotografía que se sacaron. Eso. No sé si avalás la fotografía, pero tú estás diciendo que el Camerino está bien. Eh, ganamos y todos los equipos celebran. Todas las elecciones celebran bajo ese estilo. A ver, está bien. Se los aplaudo. Háganlo. Me parece sensacional el resultado. Dos triunfos. Seis puntos en dos partidos. Desde aquí les aplaudo. Pero separemos. Vamos, el fútbol. El fútbol muy mal. De pena. Y comparto lo que dice Rodrigo. Canadá está en la hexagonal y El Salvador está afuera. La opción de la hexagonal, señoras y señores, no se pierde hoy porque los canadienses hicieron sus tareas en Toronto y lo sacaron. La vamos a perder por lo que hicimos en Dominicana. Y aquí estamos acostumbrados y los salvadoreños somos muy dados a eso. A olvidar las cosas muy rápido y por eso a veces no avanzamos. Pero seguimos jugando como contra Dominicana. Ahora jugamos contra como... Jugamos igual que aquí en Dominicana. A ver, pero ¿qué tanto pasa la factura de que nos acomodamos al rival, Rodri? Yo no estoy seguro si nos acomodamos. Yo creo que estamos en ese nivel. ¿Vos crees que es el nivel de verdad? ¿Vos crees que es el nivel de verdad, Rodri? ¿Vos crees que nos acomodamos al rival? No, el técnico ya no da para más. El técnico no da para más. Él no logra conectar con los jugadores. Es decir, el fútbol ya está escrito. Y por algo la selección de Alemania, de México, Real Madrid, contratan a técnicos. Una de las decisiones más importantes que toma un equipo de fútbol es contratar a un técnico. Que les va a decir, cuando ustedes salgan a la cancha, si les meten... Si se sientan desconcentrados y Dominicana les mete un gol, no se preocupen. Mantengan la cabeza fría y esperen a los primeros 20 minutos. Se van a cansar de esa depresión. Y entonces ustedes van a ir a buscar al lateral más débil y a él. Van a atacar la espalda de esa defensa. Y en el segundo tiempo, si llegan a los minutos 70 y no hemos empatado todavía, vamos a mover algún cambio y vamos a dar un paso hacia adelante. Esa es la persona que necesita la selección. Un entrenador que estudie, que se comunique con ellos. Que diseñe y les dé tranquilidad y que ellos crean en él. Eso no lo tenemos y por eso no podemos avanzar. El equipo tiene talento, pero sin un técnico, esto es lo más que pueden lograr los jugadores, solos. Hubo una pelota como el minuto 57 que roba a Denis Pineda. Y me llama la atención porque la roba a Denis Pineda por la banda izquierda. Fito Saraje está atrás del medio campo y adelante de la línea de la pelota. O sea, no había un solo jugador con quien Denis Pineda pudiera tocar o pudiera descargar. Tuvo que irse para atrás y comenzar a rearmar la jugada. Está bien. Veamos la alineación, cómo salió la selecta contra Santa Lucía. ¿Por qué ponen alineación la producción? Porque yo creo que de este once solo falta el lateral derecho de lo mejor que tenemos, que en este caso sería Brian Tamaka quien está lesionado o el polaco Marroquín. Luego está lo mejor que sea en el fútbol salvador. ¿Varaona podría competir con Jiménez? Varaona puede competir con Jiménez, pero creo que Varaona por jugar afuera y ha cumplido de buena manera. Marroquín Magdalena podría competir a Darwin Seren de repente por ahí. A Darwin Seren, totalmente. Para un equipo, yo digo, si jugamos contra Panamá o contra Honduras entiendo lo de Darwin, pero contra Santa Lucía no tiene sentido. Pero tú decías ayer, Diego, que tenías confianza y que esta selección tiene para hacer mejor fútbol. Sí. ¿Cuándo? A ver, cuando se sienten a hablar con el técnico, de verdad, y espero que lo hagan y espero que lo hagan. ¿Sabes? Hablaba con... Vamos a estar otro año, vamos a llegar al 2021 y vamos a estar... Ayer alguien me dijo... Hay que mejorar. Ayer alguien me escribió después del programa y me dice, no te equivoqué porque ya lo intentamos y el técnico no nos hizo caso. Lo tienen que volver a hacer. Los jugadores lo tienen que volver a hacer. ¿Por qué? Hablar con el técnico, decirle de esta manera, no, solo estamos paseando. Porque los jugadores saben que pueden dar más, que pueden jugar de mejor forma y que lo pueden hacer muchísimo. ¿Estás insinuando que no están dando lo que tienen que dar? No, 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 estoy diciendo que no se sienten cómodos. Eso entiendo yo. No, 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 no. Estás diciendo que alguien te llamó y te dijo que no queremos. No, que hablaron con el técnico para decirle que cambiara la forma de jugar y que el técnico no les paró bola. Pero, Diego, Diego, si el director de este programa te dice, Diego, este tema hay que manejarlo de esta forma y tú vienes y te sientas aquí y lo manejas de la otra forma o como a ti te da la gana, no vas a durar siete días más para que te den el tema. Si te dicen, hey, vete a otro canal, Diego, porque aquí no vas a hacer. Tienen que ver los jugadores dentro de la cancha, los que tienen que decidir también. Los jugadores dentro de la cancha pueden decidir también. No creo que ahora Carlos de los Cobos le haya dicho a Monterrosa, sé el mal partido que hiciste, o a Óscar Serén, sé el mal partido que hiciste, porque ahora los dos jugaron muy mal luego de haberlo hecho muy bien contra Montserrat. Diego, ¿con qué? El segundo tiempo contra Montserrat mostraron chispazos, pero hoy ni siquiera vi eso yo. Ni siquiera vi eso, porque cuando Óscar Serén se junta con Monterrosa y tiene Fito ahí, el segundo tiempo vi un par de jugadas. Ahora no se vio absolutamente nada. Siempre se puede jugar peor, ¿eh? Claro, siempre se puede jugar peor. Y cuando peor juegas es cuando no tienes la actitud que dice Diego, ¿ya? O hay un malestar, o el camerino está roto, o no le hacen caso al técnico. Entonces, cuando termine esta Liga de Naciones, que estamos en la Liga B, y Canadá, Curazao, nos voten de la hexagonal, y nos hagan a nosotros falta cuatro puntos para haber alcanzado esos dos rivales, vamos a empezar a buscar mil excusas. Y no, la vamos a ver perdido por el trámite en República Dominicana, en la doble fecha FIFA anterior. ¿Y por qué tuvimos esa doble fecha FIFA anterior que fue para el olvido y fue de terror? ¿Por qué el camerino estaba roto? ¿Por qué no le hacen caso al técnico? ¿Por qué ellos hacen lo que les da la gana? ¿Y por qué no piensan en función país, por último? No, no, no hacen lo que les da la gana. Mira, hay un panorama que da más miedo todavía. Que puede ser que sí le estén haciendo caso al técnico. Exacto. Y por eso estamos jugando tan mal. Eso podría ser peor. Eso pasa justamente, Chelo, y eso es lo que estoy intentando explicarlo hace cinco minutos del señor Calderón. ¿El qué? Que eso pasa justamente, que hacen lo que el cuerpo técnico les manda hacer. Y por eso te digo, a veces también hay que tener un poco de rebeldía dentro de la cancha. ¿Dentro de la cancha? Por supuesto. O sea, te repito, a ti te mandan hacer aquí un trabajo y lo haces mal, te van a echar. Sí, pero si sabes que puede dar mucho... Entonces, ¿quién manda ahí? El cuerpo técnico. Entonces, si el cuerpo técnico reúne a los jugadores y les dice, van a jugar así contra Santa Lucía. Y así han estado jugando. A ver, espérame. Entonces, lo más valiente que harían desde el capitán, llamar a dos o tres y reunirse con el cuerpo técnico y hablar las cosas como son. Ya lo intentaron. Lo intentaron. Y miren que terminaron, perdiendo con Dominicana y perdiendo la hexagonal, Diego. Y no, porque los jugadores están... No, es que hacemos las cosas mal. Yo creo que este grupo de jugadores, y voy a seguirlo insistiendo, tiene para mucho más. Ojalá y puedan arreglarlo de acá, a la próxima fecha FIFA, que será el 14 y 19 de noviembre. Tal vez este grupo cuando se pensionen o se retiren del fútbol. No, 14 y 19 de noviembre. Ya tiene ratito. Es para que no tengan más tiempo. 14 y 19 de noviembre. Después de esta eliminatoria se acaba el tiempo. No sé de qué tiempo habla el señor, porque dice... Hoy terminaba la transmisión y escuchaba a alguien decir... Pero es que lo importante es que hay que mejorar. Tenemos 30 años de estar viniendo y diciendo que hay que mejorar. Y no vamos a ningún lado. Eso es otro tema, porque tampoco puedo venir a decir... Yo acá sería distinto que usted dijera, ganamos, pero tenemos tiempo para mejorar. No, no se trata de eso. Se tiene que tratar de que los jugadores se pongan serios con el cuerpo técnico y les digan... De esta manera solo vamos a ir a pasear. Podemos cambiar, podemos evolucionar. Podemos hacer trabajo de pelota parada. Decime qué trabajo de pelota parada viste vos ahora. Rodrigo, deja la pelota parada. No hacemos nada. Oíme, si no pueden ni parar una pelota. Rodrigo, ¿tú crees que en una selección como Alemania, Joaquín Love los manda a enfrentar a Italia de cierta manera? Termina el partido y los jugadores hicieron lo que quisieron en la cancha y se burlaron de Joaquín Love. ¿Tú crees que qué pasaría en Alemania? Sería un escándalo total. Yo no creo de qué funcionaría. Pasó con Francia en el 2002. Fue un escándalo. El Salvador ganó y eso basta. A veces pierden jugando bien y en el Caribe cuesta ganar. Peno hubiera sido perder, dice Alfredo Vázquez. Gracias a todos los amigos que nos sintonizan por YouTube. Gonzalo Escamilla, si no tenemos nada, entiendan, no defiendan a esta selección que no merece hexagonal y hemos tocado fondo, entiendan. Todavía se puede tocar más fondo todavía. Podemos ser peores. Dice Ricardo Rastos Flores, aceptémoslo. Nuestros jugadores, liga e infraestructura, se quedó a años luz de otros países de la región. Coincido, Mario Duque, horrible su fútbol. Damos pena, el problema no es de los cobos, sino el nivel futbolístico y rendimiento físico. Yo voto esa teorita, esa hipótesis con lo que hizo Eduardo Lara con este grupo. Ah, sí, ¿a quién la ganó Lara también? Ya se sabe que la selecta juega mal. Lo que hay que discutir, si nos alcanzará para llegar a la hexagonal, Canadá ganó y ya nos quitó el sexto lugar. Ya lo platicaremos. Mauricio Reyes, gracias por su sintonía. Qué mal anda esa selección. No tiene nada. Dan lástima. Como es el técnico de los cobos, esa selección no va a clasificarse a la hexagonal. Y José Morales, pues, coincide con todos. El segundo partido malo de la selección hoy. Ahí están algunos de los comentarios. ¿Sabes? Ahora que decía a quién le ganamos, yo recuerdo, ¿te acordás del partido de Copa Oro con Malver Roca? Que jugamos precioso contra Jamaica, que lo terminamos empatando. Muy buena Copa Oro. ¿Te acordás? Y que no pasamos ni del primer jugar bonito. Ganar. Este es el partido dominicano. Monserrati igualaron a cero. Y por este resultado, la selecta ahora es líder del grupo B, como ya decía el señor Caldero. Diego, entonces, ¿que se vaya de los cobos o no? No, no, no. Que termine, no. Por ahora no. Que termine esta liga de la selección. Pero si vos decís que nuestros jugadores tienen enorme talento y no querés que se vaya de los cobos, ¿cómo, puerca, mejoramos el fútbol? No se puede ir faltando un mes para recibir a Monserrati y a Dominicana. Entonces, otra vez venimos y le damos el mayor recibimiento a las doñas. No es ese el problema. Vos decís que tenemos buenos jugadores y que confías en ellos. Te digo que entonces que de los cobos es el problema y me decís que no. Entonces, ¿cuál jodido es el problema? Estoy diciendo que los jugadores tienen que hablar con de los cobos para pedirle, hacerle ver que la forma que le está jugando ahora la selección no es la adecuada, no es la que ellos necesitan para mostrar todo su potencial. Y además que si se tiene que ir o no, eso lo tiene que definir la federación, que ojalá y tuviera un director deportivo para eso, pero no lo tiene que decidir Diego López. Menos mal que es Monserrati y Dominicana. ¿A dónde se tiene que estar? Menos mal que es Monserrati y Dominicana, es cierto. No, 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 donde sea. Donde sea que se sienta. ¿Un coffee, copa? No, acá si quieren, en la sala de reuniones del canal, no hay problema. Sí, donde sea. Por Dios. Mira, yo estaría preocupado si fuera a venir Panamá y Costa Rica. Menos mal que es Monserrati y Dominicana. De verdad que menos mal que todavía estamos revolcándonos, porque el problema es que esto no alcanza a donde queremos llegar o donde estamos avanzando. Porque obviamente estamos ganando la Liga B, probablemente vamos a ir a semifinales ya con el boleto a la Liga A y si ganamos el grupo vamos a ir a Copa de Oro. El problema va a ser entonces. La Liga A y Copa de Oro, ese es el problema. De enero a junio, que es cuando se cierra, se hace el corte del hexágono. Sí, pero el fútbol no tiene, muchas veces, a la hora de encarar partidos oficiales, no tiene pasado, porque a veces hay selecciones históricas que son campeonas del mundo y terminan perdiendo. ¿Ya? Y no tiene futuro porque no sabemos nunca qué va a pasar mañana, y menos en fútbol. Concentrémonos, como hace en el mundo civilizado, en el hoy. Hoy, esta selección no juega nada. Tenemos un fútbol pobre que le paga casi 30 mil dólares a un cuerpo técnico extranjero. Y encima, que ya hoy, según una foto publicada después del partido, ya todo el país cree que los jugadores son amor y paz. Yo siempre te lo digo. Los que tienen un desmadre es en la Federación Salvadoreña de Fútbol, en las últimas declaraciones que han dado. Entonces, ¿en qué navega nuestro fútbol hoy? A mí no me hablen de la Copa de Oro del 2020. Hoy tengo 30 años de estar en el hoy y escuchando a los que no quieren cambiar de una vez por todas este fútbol, decir, hay que mejorar, hay cosas por mejorar. Qué mal gusto que subiera Carrillo y de los Cubos en esa foto. Esa foto es de los jugadores. Totalmente. Vamos a ver la tabla del grupo, cómo marcha por ahora. La próxima actividad, recuerden que será 12 y 14 de noviembre. El Salvador jugará sus dos partidos en el Estadio Cuscatlán. Por ahora, líder con diferencia de más seis. Le sigue Dominicana con siete, Montserrat con cinco y Santa Lucía con uno. ¿Cuántos goles ha recibido la selección? ¿Solo uno? Sí. Un gol de República Dominicana. Ese gol que nos está... Un gol fatal. Pero no fue inmerecido. Así marcha por ahora la Liga de CONCACAF, bueno, la Liga B de CONCACAF de Naciones, donde está El Salvador, Junta Dominicana, Montserrat y Santa Lucía. Permítanos la primera pausa comercial. Al volver platicamos de también la fecha FIFA. Las palabras que ya decía el señor Calderón de los otros miembros del comité ejecutivo que salieron en su derecho de respuesta a defenderse de las acusaciones que hacían ayer sus colegas. Pausa. Regresamos.